Bueno, desde que mi bebé nació, pues siempre hemos estado atendiendo a la clínica de lactancia por consejos y todo esto, ¿verdad? Pero mi bebé, pues la salud de ella, ella ha sido una niña muy sana desde que nació. En dos ocasiones le ha dado una gripecillas que le duran un día. Y yo sé que es por la lactancia, primeramente, porque ella nunca ha tomado ningún tipo de leche alternativa. Todo siempre ha sido la lactancia, ¿verdad? Y ha sido muy bonito porque también los consejos de la clínica, cuando uno necesita algo, simplemente uno va y pregunta. Es lindísimo, pero a mí que le me dieran de alta de la clínica de lactancia fue muy triste, ¿verdad? Pero desde que nació ella siempre ha sido la lactancia como una comida primordial para ella y es una niña muy sana, con un buen peso. La nutrición y, digamos, un complemento, digamos, bastante fundamental para el crecimiento de él y la fortaleza, porque la verdad que mi bebé lo que tiene es, digamos, solamente lactancia materna es lo que he tenido y ninguna vez me ha enfermado. Es sumamente importante. Es sumamente importante. Así como lo dicen estas mamás, la leche materna es el mejor alimento para los hijos. Y esto fue lo que quisieron destacar este jueves primero de agosto en la celebración de la Semana de la Lactancia Materna. Ellas participaron de las charlas y otras actividades que organizó la Clínica de Lactancia Materna del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. Es para nosotros un gusto poder celebrar la Semana Mundial de la Lactancia Materna a través de esas actividades que nosotros planeamos cada año con mucho amor. El día de hoy, gracias a Dios, las mamás nos respondieron al llamado y participaron y estamos muy contentos por la respuesta que hemos tenido de la gente el día de hoy. Y es que es sumamente importante llamar a las mamás y hablarles de la importancia de darle leche materna a sus hijos. Sí, claro. Eso es parte, digamos, de una estrategia que se hace como un llamado que algo que parecía tan natural se dejó de hacer, se dejó por algún tiempo de darle la importancia que merece. Aquí también nos encontramos a Helen, una madre quien tuvo una bebé prematura y tuvo que darle al inicio suplemento, pero ahora solo le da leche materna. Ella, como fue muy prematura, estuvo todo el tiempo en la incubadora. Estuvimos un mes en el San Juan de Dios donde no pude darle de mamar hasta que me trasladaron acá. Ya salió de la incubadora, entonces empezamos. Fue toda una lucha porque ella no sabía qué hacer en cuanto a la lactancia. Sin embargo, me ha ido muy bien, gracias a Dios. Cuando nos fuimos para la casa le quitamos el suplemento. Ahora está ya solamente con lactancia materna exclusiva, gracias a Dios. Y nos ha ido muy bien, sí, va ahí subiendo poquito a poco de peso. ¿Consideras que es sumamente importante? ¿Estaba preocupada por no poder darle de mamar? Ah, claro, claro, demasiado. Porque como ella fue prematura, digamos, todo su sistema aún está muy indefenso. La lactancia materna para mí, bueno, me ha hecho muy feliz porque fue un proceso tan difícil que ahora, gracias a Dios, es un apego demasiado, digamos. Así celebraron la semana de la lactancia materna.